Llegó la máquina Llegó la máquina Llegó la máquina Llegó la máquina Viene barriendo caminos Viene barriendo caminos Si, no es tarea fácil No, 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 no Alcanzar un sueño No, no, no lo es Compartir la vida, tener amigos Mirar a la cama y estar contigo Con varias naciones por qué luchar Por qué vivir Sí, barriendo vengo Vamos, con la salsa de Cuba Con la salsa mayor Por eso, mira Siempre, siempre se puede Siempre se puede más y más Siempre, si es que se quiere Para luchar sí, por qué no Vengo Barriendo con cor Vengo con la escobita en la mano Defendiendo mis raíces Y defendiendo lo que somos ¿Qué somos? ¡Cubanos! Ya llegó la marina Llegó Llegó Viene barriendo camino Viene barriendo un montón Viene acabando un montón Viene limpiando un montón Llegó La máquina llegó Llegó Viene barriendo camino Barre, barre, barre Vengo abriéndome una brecha Vengo abriéndome el camino Llegó 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 Viene barriendo camino Llegó Viene barriendo camino 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 Anda, pégate Anda, pégate Anda, pégate Si tú no te pegas, mamá, se te iban los pies Anda, pégate Soñé, contigo soñé Anda, pégate Que tú no parabas, mamá, se te iban los pies Anda, pégate Una noche yo te vi bailar con la puerta abierta Anda, pégate Y esta herida comprendí que era la música nuestra Anda, pégate Tu mamá te dijo un día que no te desesperarás Anda, pégate Que esperaras tranquilito que la máquina llegara Anda, pégate Ven, ven, mi rojo, ven, ven 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 Anda, pégate Anda, pégate Anda, pégate Anda, pégate Mamá te dijo un día que no te esperaras Te esperaras tranquilito que la máquina llegara Bebe, dice, anda espérate Bebe, oye, anda espérate Anda, vea, 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 vea La muerte mayor, anda, vea, 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 vea